Meryl Streep, o sea, lo que decimos que los actores, ¿cómo tienen esa capacidad? O sea, ya el lunes o el martes estaba en San Miguel de Allende de Shopping. Ah, ¿sí? Tomándose fotos ahí con la gente. Porque el lunes se voló y llegó ya. Pero no estás cansado después de la fiesta. Sí, con, con, fue a mercadear y se tomó un par de fotos y todo. Ya, este, ¿sabes qué le gusta? Le gusta echarse su vinito a Meryl Streep. Meryl Streep es de mucho, de mucho. No, y se ve en la inducha con toda la gente tomándose fotos. O sea, no es una borracha asquerosa como Chelsea. Sí, como Chelsea Handler. De veras, este, señoras, señores también, no sean unos borrachos. El cuti se les pone horrible. Chelsea Handler parece, parece, parece como, como una madrota de, de, como de un puerto horrible. Por borracha, por borracha. Es que, a ver, la gente cree. Y no es moralismo, nada más, no se hagan daño. No es bueno. Mira, vean Bajo el Volcán con Albert Fini. Para que vean. Oleanla. Oleanla, no, pero bueno, pero la actuación de Albert Fini, digo, para la gente, en este país de la gente no le gusta leer. Entonces, busquen Bajo el Volcán con Albert Fini para que vean lo patético que es un borracho. Un borrachazo. Y no sé por qué. Pero es aún más patético el alcohol en una mujer que en un hombre. No sé por qué. A mí me parece mi percepción, ¿eh? Bueno, es la percepción. A ver, es mi percepción. No por echarte la bolita, pero. No, es mi percepción. A mí, a mí, va, me chocan los borrachos. Sí, a mí también. Me chocan. Pero todavía en una mujer, a mí me, me impresiona más. No sé por qué. Y cuando les dices, oye, ya estás, este, dando la nota, ya. ¿Qué te pasa? No sé, ay, no. Sí, no me controles. Te digo, a mí, yo soy, evidentemente, fan de las mujeres. Mis mejores, las personas que más quiero son mujeres. Y entonces, por eso me choquea más. He visto a mamás de amigos borrachas y se ven tan patéticas. Igual que en los hombres, pero en las mujeres, en mi percepción, se ve peor. Entonces, este, todo esto venía porque Meryl Streep a veces toma su vinito. Sí, eso es todo, pero muy adorada. Y sacándose fotos y buena onda. Y fue al mercado, sí. Les voy a confesar algo. ¿Qué? Soy gay. No. Nada más. No, porque yo sí. Podemos hacer esto en el siguiente bloque. Vamos a hacer.